Que buena No lo muevas, no lo muevas No lo muevas al portero, que haces tío Con quien te crees que estás jugando Vamos Chavales, nuevo vídeo, nueva review Acaba de salir en SBC este nuevo Ococha, media 95 5 de skills, 5 de pierna mala SBC baratito, así que vamos a probarlo Tiene tiro de calidad en plus, a ver si merece la pena Y si está rotísimo o no Creo que puede ser una carta interesante Y una carta divertida, además con links premier Puede estar bastante bien, vamos a probarlo Y a ver si es bueno o no, vamos a por ello Por cierto, ha salido también en SBC Este Kanu, lo veo una carta Con menos hype y todo el rollo, pero si veo En este vídeo que queréis que le haga review también Me lo decís en un comentario y os la subo Así que nada, dicho todo esto Vamos a por ello Si queréis comprar monedas para tener Un equipo rotísimo, os dejo abajo En la descripción la mejor, más barata Y más fiable web para hacerlo, con sistema Automático, directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN Para que os hagan un descuento Rotísimo Vale mi gente, ya estamos por aquí Vamos a ver que tal este señor Ococha 5 de skills, 5 de pierna mala Me gusta Aceleración explosiva De locos Cuesta 100k El SBC, vale, hacerte los dos SBCs El de Ococha y el de Kanu son 150 Y el Ococha este, si te lo quieres hacer solo Son 100k, vale Puede jugar MCO, MD y delantero centro Y con los números que tiene Yo lo veo de MCO y en banda De delantero Tiene finalización 85 Entonces Si que es cierto que tiene tiro de calidad y tal Pero no tiene zapatazo No lo sé A ver, puede ser que ahora le probemos Y si que De cara a puerta sea muy bueno Pero el tema de la finalización 85 Si que me echa un poquito para atrás Así que lo veo una carta para jugarlo De media punta Y jugarlo ahí en las bandas Pero Lo vamos a probar en todos lados Y vamos a ver que Que tal funciona, vale Tema números 98 aceleración Con 92 de velocidad Bien En tema tiro Lo único que veo un poquito bajo Es la finalización Que tiene 85 Luego tiene posicionamiento Un ataque 94 Potencia de tiro 95 Tiro lejano 95 Boleas y penaltis No es tan importante Pero tiene ahí 88-91 Y luego Tiene efecto 99 Con rasgo de tiro de calidad Yo creo que los tiros de calidad De esta carta van a ser una locura Con efecto 99 Tiro lejano 95 Potencia de tiro 95 Van a ir brutal Vale Van a ir brutal los tiros Y veremos el tema de la finalización Ahora se lo tocaremos Con el estilo de química Vale Tema pase Visión 93 Me gusta Pase corto 89 Pase largo 85 Quizás se lo tendríamos que subir Pero no está mal Centro 87 Tiene buenas estadísticas Base Para subírselas un poquito Y ser una buena carta Para jugarlo en banda Porque Bueno No tiene pase con rosca Pensaba que sí que lo iba a tener Tiene pase largo Tiene pase de empeine Tiene pase incisivo Pues quizás va a ser más Una carta para MCO Para media punta Luego en el tema regates Una locura Tiene todo 99 Agilidad 99 Equilibrio 99 Control de balón Regates 99 Compostura 98 Pero como si fuera 99 Y luego anticipación Reacciones 91 Elite total Vale Elite total Y luego en el tema físico Así importante Resistencia 91 Lo único que podríamos salvar de ahí Tema playstyle Ya hemos visto Tiro de calidad en plus Muy bien Tiene el de vaselinas Que no es un playstyle Que sea muy bueno Pero está bien tenerlo Pase incisivo Para los triangulazos en plus Me gusta Pase de empeine Pases largos Le faltaría un tiki taka Y un pase con rosca La verdad Luego tiene R1 en plata Clase en plata Trilero plus Trickster Que es un playstyle Que tampoco es tan importante Le falta cohete Pero luego tiene implacable Te aguanta todo el partido Y tribela Que le puede ayudar A la hora de definir A ver Es una carta Muy baratita Y que le faltan cositas Yo diría que le falta un cohete Le faltaría quizás Un regate veloz Y le falta Si o si El pase con rosca Para los centros Y el tiki taka Para jugarlo ahí También de MCO Pero bueno Oye que puede ser una carta divertida Y puede ser una carta Que nos calle la boca Y que Y que rinda muy bien Estilo de química Sinceramente Le vamos a meter cazador Ritmo al máximo Tiro le subimos 8 puntos En finalización El resto de stats Se nos quedan de locos Y luego yo creo que Con el pase que tiene Va bien No vamos a necesitar Tampoco mejorárselo Mucho más Y luego en temas regates Va sobrado Así que vamos a probar Este coche Vamos a ver que tal funciona 100k Puede ser una carta Que sea una win tremenda O una estafa Así que Vamos a por ello Este es el equipo Vamos a probarlo Tenemos rival Primer partido Debut Vale Mira ese Julián de 98 No lo había visto todavía Si 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 No te lo puedo creer Tío Vamos Vamos Que buena Que buena No lo muevas No lo muevas No lo muevas Al portero Que haces Tío Con quien te crees Que estás jugando Vamos Se pensaba Que iba a seguir Para adelante Y le iba a hacer Un pasecito O algo Que bien Que bien Que bien Que bien Vamos 3-6 Vaya remontada Esa es Buenísima Vamos Y otro más Y otro más 85 de finalización Casi Define muy bien Ococha Define muy bien Madre mía 3-8 Y pensar que este tío Me iba ganando Me iba ganando Este tío Lo de este partido Exhibición 4 golitos De Ococha Otro partidito Más Por aquí Aubameyang 96 Patricio Rudiger Araujo Me da mucho miedo De esa defensa Me da mucho miedo Vale Menos mal Menos mal Vaya tirazo De Kanu Y estaba yo Ococha Bien Bien Vamos Golito y asistencia Ococha Bien Bueno mi gente Opinión final Es bueno Es malo Merece la pena Si o no Para mi En mi opinión Es un no No creo que sea una mala carta Las 5 de skills Y 5 de pierna mala Pues obviamente hacen que sean una carta divertida Tiene buen ritmo Regatea bien Pero para mi es un no Sinceramente por 100k Incluso aunque sea entre comillas barato Es que no es una carta Que os vaya a hacer una Una gran diferencia Ni nada Le faltan play styles Sobre todo el cohete Le falta un regate rápido Quizás un R1 en plus Es una carta que por ejemplo Si lo comparamos con Futre Que salió el otro día Futre es muchísimo mejor Fekir que salió ayer es muchísimo mejor Entonces sinceramente Por el precio que vas a pagar y tal No me parece una carta Que sea Que te la tengas que hacer Vale Ni para nada obligatoria Y desde luego que no está rotísimo No es malo Pero no está rotísimo Y ni obligatorio Ni nada Este si Puedes saltarlo No te lo hagas Porque tampoco Va a cambiar mucho Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro de que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós